el caso está en talle con... con la... con la F.R.O.S. ahora aquí no ojo con la explosión ojo con la F.R.O.S. yo tengo que ir como peyote si no hay punto aseguren el contenedor cuida el gumi por la pared atraen el torre actividad hostil, neutralicen la amenaza solo queda un enemigo defensores eliminados, victoria para los atacantes ahora estamos bien no 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 hay que proteger el contenedor de riesgo biológico aseguren la sala no 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 Tiene todo el bunker por ahí Tiene todo el bunker 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 Quedan 10 segundos Puesto el juguete 5 segundos para la insercion Posicion del contenedor de riesgo biologico desconocida Manténganlo a salvo Vamos a recorar un poco esto Vamos a jugar a un poco atrás ¡Hee! Voy a subir de abajo ¿A dónde? A la arriba El clave está abajo, ¿eh? ¡Shh! 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 ¡Hasta de bota! Venga, lo marco, ¿eh? Está bajao Está bajando El enemigo ha visto el contenedor de riesgo biológico están todos arriba cambio de cargador será detectado si permanece en esta zona pongo cargador pongo cargador pongo cargador pongo cargador misión fracasada aliados eliminados pongo cargador pongo cargador rompí la ventana pongo cargador 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 pongo cargador